¿Qué tal amigos? Soy Telma Morales, directora del Museo de Arte Moderno del Estado de México y en esta ocasión los quiero invitar a la exposición Arte Objeto que es de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de verdad van a venir a encontrar objetos muy interesantes sobre todo si nos preguntamos qué es el arte objeto. Este término por primera vez se dijo por ahí de 1915, Marcel Duchamp fue quien lo utilizó por primera vez y era una forma de expresión en el arte contemporáneo y también una crítica a lo que ha establecido o lo que era considerado arte en su momento. Marcel Duchamp expuso previamente en 1913 una pieza que causó gran conmoción por lo que simbolizaba, de hecho empezó con una bicicleta y también posterior a ello con otra pieza que se llamó Fuente y que era un migitorio. Entonces esto pues obviamente fue muy criticado en su momento pero de ahí se acuña este término de arte objeto o se escucha por primera vez. El arte objeto está dentro del arte contemporáneo y es precisamente buscar un objeto y darle... este objeto que tuvo algún momento una utilidad es reinterpretado por el artista para hacerlo una pieza de arte. Entonces el venir a este espacio que además es un espacio muy y muy bello que es el Museo de Arte Moderno que recuerden que nos encontramos en Boulevard Jesús Reyes Herroles 302 y que es el Centro Cultural Mexiquense. En este espacio pues vamos a encontrar 29 piezas de diferentes artistas mexicanos y algunos extranjeros que han hecho estas donaciones de pago en especie a la Secretaría de Hacienda y tenemos nombres como Pedro Friedberg, como Betsabe Romero, como Cristina Bremer, solo por mencionar algunos, Feliciano Bejar también. En fin, entonces aquí vamos a encontrar estos 29 objetos, 25 artistas que están exponiéndose en este museo y que invitamos a todos ustedes a que vengan a ver cada uno de los objetos que hay piezas de verdad muy interesantes como por ejemplo esta que está a mi lado que es precisamente de Pedro Friedberg que es un reloj y obviamente es una interpretación de una pieza de arte objeto. También encontrarán piezas como las de Betsabe Romero que es una llanta y que dice Camino al Dorado. También, por ejemplo, hay de Palais Frost que es un autorretrato y está hecho con un material que él utilizó muchísimo que es el papel. Y bueno, pues uno que ya lo ve la pieza si realmente entiende por qué es un autorretrato. En fin, los quiero invitar de verdad a que vengan a esta exposición que van a disfrutar muchísimo. Le hemos hecho esta invitación a las personas que nos han visitado en el Centro Cultural Mexiquense porque efectivamente, por ahí decía Joseph Cornell que una colección de estampas, un joyero o un cajón de basura olvidados pueden contener tesoros. Yo creo que incluso a veces nosotros hemos hecho el arte objeto sin saberlo y esa es un poco la idea de que vengamos a los espacios que tienen estas riquezas enormes que son los objetos y que cómo les podamos dar otro sentido y otra interpretación estética. Finalmente, también es una crítica por parte de los artistas que han hecho estos objetos a todo lo establecido por el arte conceptual en general pero creo que el venir a visitarnos van a encontrar de verdad tesoros escondidos en cada uno de estos objetos y por eso les quiero invitar a que no solamente vengan a visitar específicamente esta exposición que se llama Arte Objeto Infinito de la colección de Hacienda sino también vengan a disfrutar del edificio que tiene joyas extraordinarias como son los murales de Nishizawa el hecho del universo y el peripoplástico del maestro Leopoldo Flores así es que los invitamos y de verdad esperamos que disfruten mucho de esta exposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!